¡Suscríbete! Estamos más firmes atrás Tratando de hacer lo posible que no pase Bueno, ¿esto se debe justamente a varios partidos Estar jugando con los mismos compañeros? Sí, sí, eso sí Aparte de los entrenamientos, venimos todos Entonces eso consolida mucho más el grupo ¿Y quién sale a tomar? ¿Cuándo vos salís o vos esperás o sale tu compañero? Eso hablamos Si yo salgo, siempre mando uno atrás Entonces siempre quedamos bien Y no nos quedamos uno para uno ¿Se habla mucho con el arquero? Sí, sí, con el arquero y aparte con los mismos defensores Y aparte venimos jugando hace mucho tiempo Con los mismos jugadores, sí, nos conocemos memores Sabe que uno va a cortar y sí o sí Bueno, Maximiliano Esperemos que te recuperes pronto De esta lesión que te alejó en el segundo tiempo Porque estamos cumpliendo una gran actuación Y esto se debe justamente a que el porvenir Con el número 9 que es Alfaro No pudiera concretar su ambicioso plan Que era hacer un gol En contra de ustedes Bueno, sí, muchas gracias Ojalá se mejore pronto En el transcurso de la semana Bueno, te deseamos que te recuperes pronto Y seguramente habrá que agradecerle a alguien Este triunfo y dedicárselo Sí, yo creo que primero a toda la gente Que vino, que siempre nos está poniendo En todos los partidos Y a mi familia también Siempre está Bueno, gracias Maximiliano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video